¡Feliz! ¡Feliz! ¡Felices todos! Nuevamente con ustedes, el apóstol del amor, la paz y la felicidad. Muy feliz y quiero darle gracias a todos ustedes por ayudarme con sus comentarios en cuanto a esta serie de videos que estoy haciendo, solicitando la ayuda de ustedes, cómo orar, cómo predicar en este mundo tan complicado, donde no se respeta el libre alberterío que Dios le dio a cada ser humano. Cada uno de nosotros somos capitán de nuestro propio destino y podemos hacer con nuestra vida, hablándome a largo criollo, lo que nos venga en gana, eso sí, asumir la responsabilidad de nuestros santos. Hoy vengo con preguntas y respuestas. Esta es la tercera parte. ¿Qué prefieres? ¿Amar o odiar? Yo decidí por amar y voy a amar aún a mis enemigos, a los que me calumnian, a los que me atacan. Les voy a amar porque soy un hijo del amor.